La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a bailar Unos pasos básicos de salsa, miren Nico Abro, abro, ambos lados, abro, cierro, abro, abro, cierro, eso, abro, eso Nico Esto es salsa, lado a lado, abro, abro, fácil, ¿eh? A dedicar, a ver el té A dedicar a las frías, a las frías, no a las botellas en realidad, sino a la mujer que es fría, que no tiene sentimiento A la mujer que no le importa nada, con tal de hacer ruchar ¡Los carcas frías! A pedirte con palabras mágicas Exactamente, oye, qué lindo, no hay que perdérsela, ¿eh? Y bueno, voy a hacer desaparecer ese ferrograma con un wingward ¡Leviosa! ¿Leviosa? No, seguimos Parangadichus y viví, claro Parangadichus y viví, claro Ok No, cambiar el nombre Nicole y Estefani nos van a dar todos los detalles, chicas, bienvenidas a la revista Eliana, Eliana Estefani y Eliana le vamos a poner hoy día Cuéntenos, Eliana Sí, ella es Eliana No es Estefani No, fue Estefani en su momento, pero dijo que ya no quiero esa vida, voy a hacer Eliana Mentira, es Eliana Ah no, tirarse en la cama ¿Qué te pasa? Yo sé que estás excitado, emocionado por el partido de hoy en la noche No, es un mal importón No, es un mal importón Ajá Ok, eh, ¿de qué tengo que hablar? De Bonnie and Clyde, porque Bonnie and Clyde, estoy perdido Vamos a ver, coordinar Para que la circulación no le conflicto de ninguna manera, ¿no? Así es, si nos dice el señor director, ¿con qué vamos, por favor? Con despedida Ya nos despedimos, ¿qué pasó? ¿Perdón? ¿Quién va? ¿Juan Carlos? Franky, venga por acá, por favor, si nos dona manito, porque no nos dicen que viene Váyanse, por favor A subir el volumen Darling, nosotros estamos acá contentos por esta nueva producción Acá yo les comento que estamos A hacer vino Claro, así nos saludamos ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo están, compañeros? ¿Buen día, buen día? ¿Esto es la uva? Ay, sí, ¿qué les parece? ¿Las apretan los cucos? ¿Las apretan? ¿Hacemos vino? ¿Hacemos vino? Eso le he dedicado a un programa que se ocupa todos los días Gracias por estar con nosotros en la TV de cada día